Habilitamos un formulario muy sencillo en nuestra página web para que las personas registren el tipo de ofrecimiento que están haciendo y podamos tenerlos identificados, mapeados y canalizarlos con el Comité Municipal de Emergencia. Tenemos a la Ministra de Economía organizando al sector privado para que se puedan identificar los centros de acopio y de ahí poderlos trasladar a los comités de emergencia para que ellos administren esa asistencia humanitaria en los diferentes albergues y poblaciones. Se necesita agua, diarios, cobijas o frazadas, espumas o colchonetas, artículos de higiene, pañales de adulto y bebé, suplementos alimenticios para personas adultas y con discapacidad. Lista general hasta el momento. Decidimos hacer una alianza con el Club de Leones de San Sebastián y a través de la plataforma nuestra de yomeuno.com pusimos a disposición las donaciones para todos los costarricenses. Es una forma fácil, segura, no hay pretextos. Usted lo puede hacer desde su casa, desde el teléfono. Hemos puesto a disposición seis de nuestras sucursales, a saber, la sucursal de Escazú, de Sabana, de Curriabat, de San Francisco de Heredia, Alajuela Centro y Cartago Centro para aquellas personas que quieran ir a dar su donación en especie. Y lo que estamos pidiendo es artículos no perecederos y de primera necesidad. En las tiendas Palimax y Palimas y Walmart hemos dispuesto carritos o cajas que están debidamente rotuladas para que la gente pueda llevar sus donativos de productos no perecederos, de toallas sanitarias, de pañales desechables, de lo que consideren oportuno donarle a estas personas que, de las tiendas, de las tiendas, de las tiendas, de las tiendas,